Entregan planta de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento Jerusalén. Esto gracias a la unión entre Argos, Cornare y la administración municipal. Con el tratamiento de las aguas residuales que producen los habitantes del corregimiento Jerusalén, diversos son los beneficios para el medio ambiente de esta zona empresarial y turística de Sonzón. Entregamos un sueño conjunto de muchos años, de más de tres décadas, de un sistema de tratamiento de aguas residuales y alcantarillado para el corregimiento Jerusalén, que beneficia a cerca de 1.500 personas, más de 260 familias. Un esfuerzo conjunto entre Cornare, la alcaldía de Sonzón y Cementos Argos, apostándole siempre a creación de valor social, a llevar bienestar y oportunidades a todas aquellas comunidades cerca de nuestras operaciones y en general en el país. Importante obra de saneamiento, 2.6 kilómetros de redes, una planta de tratamiento moderna, funcionando para tratar 9 litros por segundo, que le da toda la proyección en su vida útil al crecimiento ordenado de la comunidad del Jerusalén. Esto es vida, esto es poder articular un ciclo de saneamiento, tratar las aguas residuales para entregársela limpia a la quebrada Jerusalén. Recordemos que aguas abajo de este corregimiento, que se da alrededor del río Claro la mayor actividad turística de esta zona. Entonces, tiene un impacto demasiado representativo poder entregarle a la comunidad esta obra, esta obra de saneamiento. Cementos Argos tiene en territorio sonsoneño, en el corregimiento Jerusalén, una de las plantas más grandes de producción del mundo, de ahí que sea uno de los mayores cofinanciadores de dicha obra. Con esto, ¿qué buscamos o qué esperamos? Pues mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta que se van a reducir dificultades en términos de salud, de salubridad, y además se va a impactar positivamente el tema del medio ambiente, ya que el agua que se contamina luego de salir de las casas, pues se le va a dar un tratamiento adecuado para que regrese nuevamente la fuente hídrica, ya pues con un 60-70% de purificación nuevamente. Además, pues eliminamos factores de riesgo grandes, que además los ha habido durante todos estos años, que tienen que ver con los zancudos, la propagación de enfermedades. Entonces, son muchos los impactos positivos en materia de salud, en materia de medio ambiente, que van a beneficiar a esta comunidad que tanto se lo merecía. Este tipo de obras generan un impacto muy positivo en nuestra comunidad, es tener la oportunidad de un saneamiento básico, es la oportunidad de vivir en condiciones mucho mejores en las que estamos acostumbrados a vivir. Entonces, el impacto tan positivo que generan todas estas empresas y todos estos actores que apoyan este desarrollo en nuestra comunidad, yo creo que es de gran importancia para nosotros como habitantes de Jerusalén, tener la posibilidad de disfrutar ahora de un mejor ambiente, teniendo en cuenta que esto nos va a mejorar la calidad de vida. Gracias.